Por parte de la electrificadora de Santander y del grupo Contrafisa estamos tratando de hacer los acercamientos con esta comunidad de manera de que se pueda verificar cuáles son las inquietudes exactamente, pues mirar la forma de tratar de solucionar ese inconveniente y no tener problema con la comunidad. La orientación es que todo este tipo de reclamaciones nosotros como empresa tenemos también unos medios de comunicación los cuales si tienen alguna inquietud la pueden hacer sea por la página de internet o simplemente comunicarla a los gestores sociales la sugerencia que se tiene a la comunidad es estar muy atentos a estas obras que se están realizando que inicialmente buscan mejorar la prestación del servicio de energía, o sea con la realización de estas obras se va a mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía, reduciendo los temas de falla de que de pronto se le vaya el servicio de energía eléctrica y pues lógicamente como son unas obras que necesitamos repotenciar el circuito, va a ser necesario instalar una postería, cambiarse los cables y pues lógicamente se van a presentar de pronto algunas inquietudes o unas no conformidades por parte de la comunidad igual este tema si de pronto se tiene alguna inquietud o alguna molestia nos la pueden hacer llegar por cualquiera de nuestros canales de comunicación pues nosotros vamos a hacerle prestos a darle la mayor atención posible también es importante tener en cuenta de que la firma contratista cuenta con un personal en terreno social que está pues también muy pendiente de todas estas solicitudes que se vayan generando para darle solución de manera inmediata de todo modo para el caso que tenemos en el tema del excredial el día de mañana pues se va a delegar este personal directo de la electrificadora de Santander para que revise el tema y tratemos de darle solución lo más pronto posible